Gracias. Dulce Soto. Retomando la pregunta de Eric, no sé si se refería a en cuánto tiempo pueden entregar el cadáver o el cuerpo de una persona que falleció en un hospital, tomando en cuenta que en el Hospital de las Américas, en donde un grupo de familiares entró por la fuerza y mostraron videos en donde al parecer los cuerpos estaban en espera de ser entregados y de informarse a las familias. Entonces, en el protocolo, ¿cuánto tiempo tendrían que tardarse o qué está pasando para informar a las familias? Por favor. La siguiente pregunta es, comentó que tienen algunos casos de portadores, si tienen la cifra de cuántos pacientes asintomáticos se registran hoy en día. Y una pregunta más es, ¿cuántos médicos especialistas han logrado contratar a través de la convocatoria que abrieron para reclutar a médicos para hacer frente a esta epidemia, tomando en cuenta que ya está prácticamente aquí el pico de mayor contagio en la zona metropolitana? Y si se ha modificado el factor de corrección, por favor. Señor, usted me preguntaba eso el otro día. Vámonos en orden de lo que pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede entregar los restos finales de una persona que perdió la vida por COVID lo más pronto posible? Es decir, no hay ninguna restricción. De hecho, es deseable que sea pronto para que exista una reducción de riesgos. El manejo está claramente descrito. Les invito a que lean ustedes la guía técnica que presentamos hace más de dos semanas, que la hicimos pública aquí. Nos interesó mucho. Vino la doctora Letze de la Torre, quien coordinó el grupo técnico. La doctora es la directora general de Sencida, es infectóloga, es internista y coordinó un grupo técnico que trabajó durante varias semanas para identificar todos los aspectos que tienen que ver con la disposición de restos finales. Un elemento muy crucial de esta guía técnica es el elemento de bioseguridad. Esto quiere decir garantizar que haya un riesgo mínimo, el mínimo posible, de que quienes manejan los restos finales pudieran infectarse, tanto en el hospital como los familiares, como las personas que trabajan precisamente en estas agencias fúnebres. Entonces, entre más expedito sea el proceso, mejor. De no poder ser expedito por razones varias, lo que se utiliza es un dispositivo que justamente se veía en este muy dramático video que hicieron pública ayer, que son estas bolsas. Estas bolsas no son cualquier cosa, son un equipo muy específico, como tiene requerimientos específicos y se usa precisamente para aislar a los cuerpos y que estos cuerpos no tengan un alto potencial de infección hacia quienes los manejan. Lo que se hace es que en estas bolsas son selladas y se utilizan las soluciones desinfectantes de diversa naturaleza, especificadas también en la guía y en el reglamento de la Ley General de Salud para disposición de restos finales y se sellan, se cierran las bolsas una vez que se ha puesto la solución desinfectante. No quiere decir que están embebidos en la solución, se pone por encima y se quedan cerradas. No conviene, no es para nada adecuado que se abran una vez que ocurrió esto, porque puede aumentar el riesgo de contaminación precisamente hacia las personas que están cercanas. Ahora, ¿qué puede pasar en términos del tiempo de procesamiento? Precisamente lo mismo que hemos estado diciendo que puede pasar cuando se saturan las unidades de salud. Entonces, no debemos perder de vista esto, lo llevamos alertando desde la fase 1, lo alertamos desde antes que tuviéramos el primer caso. Dijimos claramente, cuando llegamos a la fase 3, el enorme riesgo es que se saturen todas las instalaciones de salud y obviamente en la medida en que COVID puede causar la muerte, también los procesos de atención de los restos finales. Entonces, localmente puede ocurrir esta saturación en un hospital en concreto, si en el turno correspondiente hubo muchos casos y estos casos perdieron la vida. Puede ocurrir a nivel de un municipio, si el municipio tiene muy pocos servicios fúnebres, puede ocurrir en una entidad federativa, si la entidad federativa tiene muy pocos servicios fúnebres. ¿Puede ocurrir, definitivamente? No es deseable que exista una manipulación no planeada, no estructurada de los restos fúnebres. Por eso, me resulta particularmente dramático, por muchísimas razones, que ahora mismo quiero comentar lo que ocurrió ayer en el Hospital Las Américas del Catepec. En primer lugar, es dramático por la pérdida de las vidas, lo más importante. No queremos que pierda la vida nadie absolutamente, por COVID o por cualquier otra cosa. Pero desafortunadamente es parte de la realidad, la gente pierde la vida. En México mueren 733 mil personas, si tomamos la estadística más reciente de 2018. Al año, en México, pierden la vida 733 mil personas. ¿De qué? De múltiples causas. Las primeras causas son enfermedades crónicas, son diabetes, enfermedad cardíaca y cerebrovascular, insuficiencia del hígado, cáncer. Son las causas principales de muerte, lesiones de causa externa. Por ejemplo, los accidentes de tráfico representan la primera causa de muerte en personas menores de 25 años. La primera causa de muerte. La primera causa de muerte. No quisiéramos que nadie pierda la vida. Entonces, esto me parece desde luego muy triste que existan personas que en este momento están perdiendo la vida, ahora por lo que sabemos, también por esta epidemia, como sabemos que ocurre y ha ocurrido en todo el mundo. Entonces, pésame a la familia, obviamente por esta experiencia. Ahora, lo segundo que me parece también importante de comentar, y que lo habíamos comentado hace cerca de tres semanas, y lo relaté con base en otra experiencia real que me compartió una colega especialista en terapia intensiva, se acordarán, es este fenómeno de desconcierto, de sorpresa. Este video nos mostraba a la familiar directa, me parece que era la mamá de la persona que perdió la vida, que decía, yo lo entregué en buenas condiciones y aquí se murió. Incluso empezaba una idea de que pudiera haber una acción dirigida para que la persona perdiera la vida. Esto desde luego me parece fuera de toda posibilidad, porque para eso los hospitales son todo lo contrario, son sitios de atención, no sitios de daño. Pero, es tal el desconcierto, o fue tal el desconcierto de esta familia, y podría estar ocurriendo en muchos otros que no se documentan con un video que se propaga de manera masiva por las redes sociales y no pocos medios de comunicación que les interesa tener este tipo de noticias, más que otras quizá más informativas y analíticas. Pero, este fenómeno de desconcierto tiene que ver con que las personas no tenían una identificación clara de qué quiere decir COVID, COVID grave. Y COVID grave es una enfermedad que causa neumonía, y que al causar neumonía, que es una inflamación de los pulmones, popularmente muchas veces conocida como pulmonía, las personas pueden perder la vida principalmente porque no pueden oxigenar la sangre. Nadie puede vivir cinco minutos sin oxígeno en la sangre. Más de cinco minutos, cuando la ausencia de oxígeno es absoluta. Cuando no es absoluta, porque no están funcionando eficientemente los pulmones, pero alcanzan a oxigenar un poco la sangre, lo que ocurre es que en pocos minutos o en pocas horas, dependiendo del grado de daño y del grado de ausencia de oxigenación, las personas pierden la vida. Entonces, lo que me parece también dramático es que no haya llegado información a todas las personas, o que a pesar de que haya llegado la información, haya personas que todavía no identifican a COVID como una epidemia grave. Espero, espero que en ello no esté involucrado lo que ha ocurrido de desinformación, de desinformación. Cuando hay personas que propagan desinformación, o cuando hay medios, medios de información que propagan desinformación. Espero que no sea causado por esto. Entonces, eso me parece grave. Y regresando a la experiencia de esta familia, quien lamento que haya perdido la vida uno de sus familiares, obviamente la tercera cosa que me preocupa es que al no tener conciencia o conocimiento o aceptación de esta situación que se puede presentar así, así como lo relataba dramáticamente la mamá de este muchacho, yo lo traje bien y murió. Sí, en pocos minutos, en pocas horas, una persona aparentemente en buen estado puede perder la vida por el COVID. Pero esta tercera cosa que me parece preocupante es lo que dice usted, Dulce, que pudiera haber infección por la manipulación precisamente que ocurrió aparentemente del cuerpo de la persona que perdió la vida. Gracias. Usted, por favor, Fernanda. El factor, por favor. El factor. Ahorita retomo sobre el factor de manera más amplia con la vigilancia sentinela, que es a lo que usted está refiriendo. Vamos a darle a la ayuda de Fernanda hacia acá, adelante. Adelante.